y te dan el de serie claro, tío que tenéis miedo ya de poner GTA, ¿no? por lo que veo bueno, desafiando ya, ¿eh? usted quiere ser el nuevo rey del C4, ¿sabes? sí, va ahí aún te queda un camino, ¿eh? el guarrido te puedo gastrinar si quieres vamos allá ¿dónde es? por aquí por allá que pedazo de rampa que pedazo de rampa no, pero si no vamos a quedar aquí un rato pillados pero nada, tío, no sé ni para dónde voy ala, ¿qué he pasado? ¿qué le has pasado? ¿qué dices? ¿te has pillado el punto? yo también, yo también, ¿eh? me he reventado, pero yo no me he reventado es muy primerísimo ¿y para dónde hay que cacer? guay, vuelvo a caer, tío no puede ser venga, hasta la próxima, compañeros tranquilo ya te pillo ¿la habéis pillado el punto, tío? ya sí que sí la primera no puedes pillarme, hombre yo soy el dios del entity que no lo he usado nunca pero bueno ¿no era que era para mancos y no sé qué narices? para mancos por eso yo soy el dios ah, pero que se... no están personalizados, ¿no? no vale, vale uuuh, no flipa flipa ¿qué es esto? se ha girado aquí ¿qué flipas? no, 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 no que no puedo conducir eh, pasa rápido vale, vale, vale vale, vale te paso por encima, vamos eh, ya se van ¿qué dirías? eh, me da como marido te estás poniendo nerviosito ya, ¿eh? ¿qué dices? ¿qué dices? los putos putos mira, ahí, ahí dame el rebufo, dame el rebufo de ese bueno mierda, me acabo de estampar eh, cuidado espérate al salto si, si, me espero pero qué mierda espero al salto eh, no, no déjame, déjame has pasado por los... cuidado que si no aquí sí que... venga, Rubinio venga, venga que te la has buscado encima ya no podemos pillar carrera para subir aquí es que estás melón vale, vale, vale venga, va, imposible ¿os lo habéis pasado otra vez o no? no, venga, va ¿tú qué estás, tú? a ver, venga, vamos a ver es que si no pillamos carrera joder, nos van a adelantar todos, tío hombre por la mía, Caro por supuesto a ver nos pillas, eh estaba dejando ahí espacio a ver nos pillas para no chocar y coge y me cruza el coche a ver, a verles que va delante mío justo que va, que va delante que va el último que dice va el último escucha que porque he caído para abajo nooo, he pasado el punto dos no, cae, cae muy bien tío, me cae vamos, sí señor yo no llego, yo no llego se ha aplastado el morro pero sigue yo tampoco llego, eh vamos ya yo he salido disparado ahí no sé ni cómo lo he pasado casi, me lo he pasado ¿te lo has pasado? no, no, casi me ha faltado el pelo una gambilla a ver madre mía ¿cómo está? esta la dos corre no, vamos, vamos pero ¿qué estás corriendo, tío? para, para, para de girar para, para, para 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 hola, adiós, tío buena vale, vamos ¿quién va? ¿arriero? lo tengo ¿arriero? sí, ese que has tirado antes que le has hecho la la guarrada esa qué guarrada, tío sí, por tu culpa, tío ese que has tirado antes, eh o sea, está rencoroso sí, sí, está todo mohino sí, sí sí, ya tengo la meta ahí está plantando rueda chaval, que me ha adelantado la vel, también, tío flipa increíble increíble has tirado todos los tubos, chaval no jodas a ver, a ver a ver vale tiramos todo uy, cae, cae cae, cae ¿te ha llegado ya, Rubinio? sí, hombre sí, sí, Rubinio ya ha llegado a tope está on fire, eh está ahí que no se le toca mira, Rubinio como llegó con el tiro holo cantando rueda llegó yo mira, el loro, eh mira, eh boca abajo, ¿no? ahí está ah, tío te quería adelantar no he podido no he podido demasiado tarde, compañero joder, Rubinio que cerdupilo, chaval mira que cerdupilo es el primero que empieza a ir a hacer la guarrada chaval yo no he chocado sí, guarris petruquis guarris petruquis no he chocado no he chocado sí, guarris wedi yo no lo hago